Hola, ¿cómo están? Soy su tío Jimmy y estamos aquí para otro video más de Momentos Deportivos CC. Ya tenemos los resultados de la primera fecha, también tenemos tabla acumulada y los próximos partidos. Así que si te gusta este video, ya sabes, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y por supuesto se me miró el canal. Y es como Rolanda, que ya lleva seis meses consecutivos y puede ser un séptimo, pero en último momento se hace. Así que vamos a ver resultados. Tabla acumulada y próxima fecha. Ahí vamos. ¡No va a cortar nada! Vamos a lo morocho. ¡A crudo! Así. ¡A lo crudo! Vamos de una vez. Resultados. Resultados, señoras y señores. Aucas 1, Mucho Runa 1. Olmedo 0, Católica 3. Macara 0, Guayaquil City City 2. Deportivo Cuenca 0, Mlx 1. Independiente 3. Orense 2, 2, 2, 2. 9 de Octubre 4. Lidequipto 1. Barcelona 2, Mlx 0. El partido de los expulsados 3. Y tuviste que tener solamente un jugadorcito más para poder ganarle al mat. ¡Ay, bustos! Pero bueno, no quiero hablar de bustos ahorita. Y el lunes, Delfín Técnico Universitario. ¡Vamos con la tabla de posiciones! ¡Ahí está! Esta tabla aún no me dice nada. ¿Por qué es la primera fecha de la segunda etapa? ¿Sí? Así que esto no lo vamos a analizar todavía. Pero ahí están todas las posiciones para que ustedes se den cuenta cómo están del primero al decimo sexto. Y Olmedito, pobrecito. La tabla de posiciones acumulada. Porque desde esta fecha va la tabla de posiciones acumulada. Parejo político. Ahí tenemos. No hay variación. Solamente el City subió del decimo quinto al decimo cuarto. Técnico se mantiene. Mucho Urruna, quinto. Liguequito, sexto. Y Macaraja, séptimo. Es la única variación. Y todo está igualito. Ahí están todos los resultados. Y sigue habiendo diferencias entre el primero y el tercero. Entre el primero y el cuarto. Esta tabla la vamos a analizar todas las fechas. Y aquí vamos a saber quiénes van a ser los clasificados. Hasta el momento, Emelé, ya confirmado. Barcelona, falta saber si es directo o repechaje. Independiente, repechaje. Católica, repechaje. Y a partir de Mucho Urruna, hasta Laucas, serían los clasificados hasta este minuto a la sudamericana. ¿Sí? Ojo con eso. A la sudamericana. Y por supuesto los encendidos hasta este momento serían Orense y Olmedo. Hasta este minuto. ¿Sí? Así que vamos a ver más adelante cómo se desarrolla la Liga Pro. Y por supuesto vamos a ver los siguientes partidos. Fecha 2. Ronda 2. Manta Católica, 19 horas el viernes. Sábado, Mucho Urruna, 9 de octubre, 14 horas. Guayaquil City Deportivo Cuenca, 16 horas 30. Técnico Universitario Barcelona, 19 horas. Orense, Delfín, 14 horas del domingo. Independiente, Macará, 16 horas 30 del domingo. Emelec, Aucas, 19 horas. Y el lunes, Liga de Equipto, Olmedo. Así estarían, en este caso la segunda fecha de la Liga Pro. Parece que va a haber la misma, el mismo desarrollo de lo que fue en la primera etapa. Así que, dudas o comentarios. Si está bien, está mal. Quienes seguirán los comentarios. Quienes seguirán los clasificados, perdón. Aquí abajito. Me fui. Y se fue. Así que, si te gusta este video, ya sabes. Pulga arriba y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Para que te lleguen videos alusivos al canal. Y por supuesto, recomienda este canal. Para que siga creciendo. Porque, cada recomendación de ustedes, nos permite crecer un poquito más. Y eso es importante. Nada más. Así que, ya saben. Dudas, comentarios, aquí abajito. Y por supuesto, nos veremos en otro momento deportivo. Y por supuesto, trataré de hacer video mañana en vivo. Porque hay que analizar muchas cosas. Pero, en definitiva, esto es Momentos Deportivos S. Así que, soy Jimmy Escalate. El Tío Jimmy. Sobrinos, nos vemos. Pásenlo.